Vamos con dos noticias del Barça, empezamos por uno de los jugadores más queridos por la afición. No es ningún secreto que el PSV quiere hacerse con los servicios de Lyok de Jong. Sin hueco en el Sevilla, donde tiene contrato hasta 2023, el conjunto de Indobben ya ha mostrado en más de una ocasión su predisposición a ficharlo. Fue el propio director deportivo del club, Jong de Jong, el que reconoció que entre sus planes, de cara a la temporada que viene, está el tenerlo como referencia ofensiva. Así pues, las informaciones se siguen sucediendo. En este caso ha sido el medio neerlandés Boetval el que ha ido a un paso más allá, asegurando que desde la junta directiva harán todo lo posible por repescar al delantero. Esta incorporación junto a la continuidad del prometedor Cody Gakpo parecen los dos objetivos principales de la institución para el curso que viene. Cabe recordar el buen recuerdo que dejó de Jong en sus cinco temporadas con el club. Anotó 112 goles tras 24 partidos disputados. Por tanto, todo parece indicar que las negociaciones con el conjunto hispalense se intensificarán en los próximos días. Todavía no se ha hablado de cifras. En su día, los andaluces pagaron al propio PSV 12,5 millones de euros por él. Por tanto, el PSV para Luke de Jong podría ser un caso similar al de Frenkie de Jong por Manchester United. Lo quieren sí o sí, pero recordemos que de Jong va a pasar a ser jugador del Sevilla esta próxima temporada y de ahí podría salir al PSV. Vamos a hablar ahora de Rafinha y el precio tremendo que le ha puesto el Leeds al jugador brasileño. El FC Barcelona afronta este mercado de fichajes estival con la necesidad de reforzar su plantilla para que sea más competitiva y pueda pelear por los títulos de la temporada 2022-2023. El club, sin embargo, está castigado por la situación financiera y tendrá que ver con la lupa cada una de las operaciones que quiera realizar para descartar o dar el visto bueno. De momento, y hasta que la economía no mejore, los traspasos están en stand-by. Uno de los nombres que más interesan en la dirección deportiva del Barça es el de Rafinha, extremo derecho brasileño del Leeds. El jugador ya ha dejado entrever que está listo para dar el gran salto a un equipo grande de la élite y los Blaugrana, a medición de su agente Deco, se han posicionado como los favoritos para hacerse con su traspaso en caso de que el de White lo pongan en el mercado como parece que sucederá. No obstante, el internacional con la canarinha no dejará el Hell and Road gratis, ni mucho menos. Mundo Deportivo ha informado que le han tasado en 55 millones de euros, un precio elevado y prohibitivo para los azulgrana. En cualquier caso, el Barça se lanzará a por él en caso de que finalmente Usman Dembélé abandone el Camp Nou. Intentarían reducir el precio significativamente, pero todo depende del Leeds. El jugador de 25 años ha mostrado interés en sumarse al proyecto de Xavi Hernández y dará prioridad al Barça de cara a un posible traspaso, pero tiene unas cuantas ofertas sobre la mesa y desde el Leeds buscarán ingresar los 55 kilos por el traspaso. Hasta tres clubes de la Premier League han dicho presente y han manifestado interés, razón por la que los culestes tendrían que actuar rápidamente en caso de que quieran fichar al futbolista. Y allí está el problema, tanto el Manchester United como el Arsenal y el Chelsea estarían en la puja por el traspaso, según informó recientemente Fútbol London, y tienen músculo económico para acometer la operación, por lo que tendrán bastante ventaja con respecto al Barça. El balón, así pues, está en el tejado del Leeds y el propio futbolista que tendrán que tomar una decisión clave durante las próximas semanas o meses.